hola amigos de mi canal aquí estamos de nuevo con otro videito relacionado con impresoras y como pueden ver tengo la impresora de la marca del hp el modelo la hp 1023 75 como pueden acelerar aquí ahora el impresor está conectada está encendida pero me marca un error de cartucho ahora este error puede estar relacionado porque está mal colocado que secado que el cartucho presente un daño perdón o que tenga algún tipo de obstrucción en los contactos pero en todo caso siempre deben consultar con un técnico de comprensa esta impresora la trajeron para revisión ahora vamos a ver algo con la impresora encendida vamos a abrir el compartimiento de tintas y vamos a revisar el cartucho tricolor y van a ver algo muy importante como pueden ver aquí los contactos tienen tinta está regada tinta que tiempo por la condición que está ya debe ser un tiempo prolongado en la condición que están en sus contactos a ver vamos a ver de cerca aquí también pueden observar que en el porta cartuchos ahí también está regada tinta ahora cuál es el problema de esto el problema de esto amigos es que cuando esté en esta condición uno puede dañar el cartucho porque porque aquí en los contactos utilizamos un micro voltaje para reconocer este el cartucho utilizamos un micro voltaje y al estar esto en corto puede dañar es simplemente este cartucho lo puede dañar permanentemente y también lo que puede dañar son las pistas los contactos esas cosas redondas que ustedes ven de color medio dorado amarillo son los contactos eso también sabe dañar este cuando se riega la tinta pero entonces lo que aquí tendríamos que hacer amigos sí o sí es limpiar los contactos con alcohol y papel impiaremos estos contactos y de esta forma revisaríamos nuevamente y limpiaríamos en esta parte también y colocaríamos de nuevo el cartucho para ver si el cartucho funciona porque les comenté en esta condición también pueden hacer cartucho permanentemente pero vamos a limpiar eso y otra cosa que también tienen que ver amigos los cartuchos general en esta marca tienen una fecha de caducidad 10 523 que es día mes año vamos a ver aquí cuando se caduca estos cartuchos si igual este caduca el 805 23 que sería el 8 de mayo si no me equivoco enero febrero marzo abril mayo si el 8 de mayo de 2023 pero bueno amigos entonces vamos a proceder a limpiar esto con un poco de alcohol y papel de baño estamos a limpiar amigos a ver cómo nos va con esto a ver amigos vamos a proceder a limpiar sea lo que más tenemos que ver amigos es que los contactos estos contactos y no se dañe que estos contactos de color amarillo que ustedes ven y no se oxiden porque al oxidarse dañe el contacto y de esa forma estaríamos se dañaría la este este cartucho si parece que ya lo tenemos ahí vamos a limpiar nuevamente un poquito más así que por eso siempre amigos debemos de consultar con un técnico de confianza como pueden observar ahora lo que tenemos que limpiar amigos es el portacartuchos ahora para limpiar esto mojamos el papel ahora ojo amigos para hacer esto nuestra impresora tiene que estar apagada le hemos desconectado de la red eléctrica vamos a mojar un poquito más el papel y vamos a hacer una limpieza de nuevo a ver como pueden observar está ahí ya lo hemos limpiado como pueden ver y de esa forma se limpiaría cuando cuando tengamos este tipo de problemas pero ojo amigos no quiero decir que en este caso de que no reconoce el cartucho le está sucediendo lo mismo a tu impresora no eso puede pasar por muchas cosas pero como siempre yo les comento amigos deben de consultar con un técnico de confianza de hecho esto vamos a colocar el cartucho que también lo limpiamos vamos a colocarlo en el mismo sitio y vamos a encender la impresora amigos como pueden ver amigos ya no me está marcando el error de cartucho como pueden observar ahora como terminó de ser el cliente que la impresora tenía un tiempo sin usarse lo que posiblemente también pasó es que puede ser que los inyectores en estos cartuchos suele taparse se seca mejor dicho cuando no se usa los inyectores se suelen secar pero bueno en este momento que vamos a hacer vamos a vamos seguimos verificando perdón cuando parpadea la impresora seco se está todavía inicializando con este fijo es que el impresor ya está listo vamos a verificar que realmente no tengamos que no nos vuelta no nos vuelva a marcar el error para los que no sabe generalmente cuando nosotros colocamos el cartucho o tú reemplazas el cartucho siempre nos manda un test un test de comprobación de calidad y eso se tiene que nuevamente cuando acabe se manda nuevamente al escáner para que lo pueda digitalizar este tipo de trabajo pero aquí nos tiene que aparecer más nos tiene que aparecer más información pero como pueden ver no no tenemos sólo tenemos este color pero no estoy si si sólo tenemos este color entonces qué significa eso lo que significa amigos es que en este en esta impresora falta el cartucho de color negro posiblemente este ya no me ha ido un poco el enfoque de la cámara lo que quiere decir que en esto quiten este test de calidad nos sale una información en negro pero el negro no sale eso que quisiera que el cartucho de color negro está tapado así que vamos lo que vamos a hacer amigos vamos a proceder a recargar el cartucho tricolor ok amigos vamos a ver algo como en todos mis vídeos ya no es la primera vez que hago este tipo de recargas ya han visto incluso en otros canales ya lo ven pero la única forma en que nosotros podemos saber que tiene tinta es que nosotros coloquemos esta parte de las boquillas los inyectores lo coloquemos en un papel si pinta significa que tiene tinta pero en este caso si no pinta puede ser que no tenga tinta de cartucho o que esté tapado pero como sabemos que está tapado cuando el cartucho está cuando como ven no el cartucho no marca puede ser que una como les comenté es que aquí el cartucho puede ser que esté tapado o no tenga tinta pero como sabemos que no tiene tinta como generalmente cuando coges este cartucho tiene cierto peso eso significa que tiene tinta y si estar en esa condición significaría que está está tapado pero en este caso no es este cartucho está liviano que significa que no tiene tinta entonces vamos a proceder a recargar con una jeringa manualmente este cartucho ok amiguitos entonces vamos a proceder a recargar aproximadamente este tipo de cartucho se recarga con 3.5 mililitros de tinta entonces en una abertura lo colocamos la jeringa pero ojo no lo que decimos completamente ya que por este sector tiene un filtro de tinta así que no más no vale la no deberíamos de perforar ese filtro de aire con la punta de jeringa no todo entonces así le vamos a introducir poco a poco despacio ahí está lo hemos recargado vamos a proceder a tapar ojo sé que es un poquito complicado retirarlo pero se debe hacerlo para colocar la tinta ahora vamos a probar de nuevo vamos a probar de nuevo vamos a probar de nuevo pero cuando saqué el cartucho estaba vacío porque se sentía ligero el cartucho como les comenté que también puede ser que se tape que se seque que perdón que se tape y eso es porque a veces tenemos nuestra impresora un tiempo guardada sin utilizarlo pero en todo caso como pueden ver ya me está marcado cuando tú recargues la tinta lo puedes hacer un poco de secuir un poco con un poco de fuerza para que la tinta llegue a los inyectores seguimos haciendo más pruebas si ahí está entonces este cartucho ya lo tenemos recargada amigos ahora entonces vamos amigos a proceder a recargar el cartucho aquí color ok amiguitos aquí igualmente ya hemos retirado este adhesivo que tienen la parte de acá arriba para poder recargar las cartuchas pero igual procedemos a hacer lo mismo y vamos a verificar aquí veo que solamente tiene dos colores no sé si la cámara lo enfoque pero solamente tengo los colores amarillo y amarillo y magenta falta un color que es el color sí ahora una cosa muy importante amigos cuando ustedes cojan el cartucho eviten tocar con las manos desnudas estos contactos ahora vamos a ver algo vamos a colocar aproximadamente dos mililitros y ahora ojo cuando tú abras este adhesivo tú vas a ver los compartimientos estos compartimientos y cada uno tiene un punto de color ese color se debe de colocar en cada uno de estos recipientes que tiene aquí dentro ahora como van a ver que este es el color rojo magenta cian y amarillo que en poco caso sería para que me entienden un poco mejor sería rojo azul y amarillo pero en realidad es magenta cian y amarillo ahora tenemos que colocar en no equivocarnos en ese color igualmente hacemos no metemos toda la jeringa como pueden ver y nuevamente vamos a a colocarlo despacio a colocarlo despacio tenemos que hacerlo despacio y ojo no tenemos que ver que no se desborde la tinta por eso tenemos que hacerlo despacio muy bien ya lo tenemos aquí ahora debemos hacerlo con los otros dos colores que faltan ahora vamos a empezar con el otro que es el color amarillo no te colocamos un poco nada más la jeringa e introducimos muy bien hemos colocado dos también puedes colocar 2.5 2.5 mililitros pero como pueden ver ya hemos recargado el color magenta y amarillo nos queda el color cian y después vamos a hacer las respectivas pruebas como lo hicimos con el papel vamos con el otro color que nos falta y el último es el color cian y hacemos lo mismo una cosa muy importante amigos tal vez muchas personas digan este qué tiempo qué tipo de tinta usa utilizo para recargar estos cartuchos a ver amigos entonces recargado el cartucho lo que nos queda hacer es las respectivas pruebas pero antes de eso como ustedes vieron yo puse tinta pero todos algunas personas me dirán qué tipo de tinta utilices yo utilizo tinta genérica como un día yo les comenté en un vídeo en ese vídeo yo les explicaba que antes de que hubiera el boom el boom de las tintas que vienen con el sistema adaptado ya de fábrica antes que hubiera todo este tipo de impresoras que vienen con el sistema y adaptado antes nosotros recargamos este cartucho estos cartuchos de la misma forma en que ustedes también ahora pero en aquel tiempo las empresas como son hp epson las otras marcas a nosotros no nos vendían las tintas no nos vendían las tintas a nosotros eso qué quiere decir eso quiere decir que nosotros para recargar utilizamos tinta genérica entonces de esa forma yo lo realizo pero obviamente no hay tintas genéricas de buena calidad y tintas genéricas de pésima calidad así que por eso amigos si van a hacer esto asegúrense de que tengan la mejor tinta que esté a su disposición a ver no sé si ahí se enfoca bien ya tenemos los tres colores que son el color amarillo magenta y silla vamos a seguir haciendo más pruebas no sé si se nota un poco mejor pero siempre de pintar los tres color citos porque con estos tres patrones de colores forman los con los colores en el momento de imprimir sí como pueden observar ahí pero bueno amigos ahorita lo que nos queda hacer ya por último sería hacer las pruebas respectivas mandar fotocopias y a ver cómo estás el proceso de impresión con eso ya tenemos amigos no sé si ayuda un poco el enfoque de la cámara entonces vamos eso a proceder amigos ok amigos vamos a colocar de nuevo los cartuchos que acabamos de recargar vamos a colocar por si no lo saben aquí viene marcado color negro color negro cartucho tricolor lo ponemos tenemos que colocarlo bien muy bien reconoció los cartuchos ok amigos ahora lo que tenemos que hacer o en este momento vamos a proceder algunas hacer algunas cuantas pruebas y con eso estaríamos concluyendo el vídeo ok amigos vamos a proceder a fotocopiar entonces amigos esos pasos se hacen para solucionar los problemas pero ojo esto no significa que ustedes tienen que hacer lo mismo cuando les aparece ese tipo de error en todo caso se tiene que revisar y otra cosa también muy importante es que ustedes recargando los cartuchos no significa que va a desaparecer las advertencias que tienen el nivel bajo de tinta a qué me refiero aquí está por ejemplo en estas impresoras en estos cartuchos tienen un contador cuando sobrepases el contador te va a marcar que tienes bajo nivel de tinta y por más que tú recargas los cartuchos esos niveles de tinta no van a desaparecer entonces qué se hace se tiene que ignorar esos mensajes y utilizar el cartucho cuando te aparece ese mensaje de que tienes bajos niveles de tinta a pesar de que tú recargaste los cartuchos entonces eso no lo podemos quitar vamos a mandar una prueba más y con eso estaríamos concluyendo el vídeo entonces amigos eso deben tener en cuenta estos consejos estos datos que les estoy comentando al momento de recargar los cartuchos aquí está pero bueno sin más amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle un like suscríbase a mi canal cualquier comentario en la parte de abajo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos amigos gracias 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 gracias